Justicia es lo que solicitan los familiares de Laura Michelle Alzate de 15 años de edad, quien falleció producto de un impacto de bala en su cabeza que al parecer habría sido propinado por un uniformado de la Policía Metropolitana de Cali durante una riña registrada en la localidad de Mención. Se pide justicia y que llegue a cabo y que llegue a fondo todo eso que está pasando ya, porque una menor de 15 años no puede quedar la muerte ya así en impune. No les gusta que mi sobrino los grabe, entonces ellos vienen acá y les viene una requisa. Desde medio de la requisa aprovechan para quitarle el celular a mi sobrino y a los familiares, a los familiares que estamos aquí, no nos gusta como el procedimiento de la policía. Y ahí comienza la riña y ya las mujeres que están arriba, como mi sobrina y mi cuñada, la fallecía, ahí fue donde ellas comienzan a grabar y uno de los policías no les gusta y saca el arma y ahí es donde mi cuñada recibe un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo con el familiar de la mujer en el balcón de la vivienda, se encontraban tres mujeres y dos niñas entre los dos y seis años de edad que el uniformado desde el lugar que se encontraba perfectamente podía ver y sin importar disparó contra ellas, provocando la muerte de Laura, quien recibió el impacto de bala en la cabeza. Y aunque inmediatamente fue trasladada a un centro asistencial, llegó el mismo sin signos vitales. A como recibe el impacto, pues fallece, de todas maneras nosotros, toda la gente ve que un familiar cae, puede estar vivo o muerto, buscamos la manera de llevarlo a un hospital y eso fue lo que hicimos nosotros, a ver si todavía tenía signos vitales y no, llegamos demasiado tarde al hospital. Ellos huyen como delincuentes, ahí hay un video que se ve donde ellos huyen como delincuentes, antes de aceptar la realidad, bueno, un compañero cometió el delito, bueno, los demás, no, todos comienzan a huir, dejan las motos tiradas, otros vienen y las recogen. Aunque las armas de dotación de los policías fueron confiscadas y según el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se están llevando a cabo las respectivas investigaciones para determinar la responsabilidad del policial en la muerte de Laura Michel, sus familiares manifiestan que esperan que este caso no quede en la impunidad. Gracias por ver el video.